Limpia tu conciencia para hablar conmigo Y no es egoísmo, es por seguridad Posibilidades de que yo regrese Lamento decir que nunca existirá Quedas avisada, no te hagas la tonta, acepta la verdad Yo acepto que irme se me hacía imposible Y hoy te entrego el título de libertad Pero no lo tomes contraproducente Era muy probable una caducidad Y es precisamente que nuestra ruptura llega a su final Y voy a llorar Olvidar que te adoré correctamente Sé que dolerá Pero no hay un mal que dure para siempre Si me afectará perderte Y yo debo valorarme Traspasando fronteras México y Colombia Los dos carnales No acepto que irme se me hacía imposible Y hoy te entrego el título de libertad Pero no lo tomes contraproducente Pero no lo tomes contraproducente Era muy probable una caducidad Y es precisamente que nuestra ruptura llega a su final Y voy a llorar Y voy a llorar Olvidar que te adoré correctamente Sé que dolerá Pero no hay un mal que dure para siempre Si me afectará perderte Y yo debo valorarme Ay Ay Gracias por ver el video.